Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Dani, ¿qué tal estás? Yo bien, aquí como siempre, con mi cafecito Tu café de siempre Bueno, para los nuevos, estas son las previsiones de los pagos por visión del WWE Porque tenemos ambiciones Sí Quiero decir, esto es como un teatro con más testosterona Sí, no sé, al menos aquí a veces puede haber sangre A veces puede haber sangre, especialmente porque toca Extreme Rules Sí, ¿por qué no? A ver, para los que no conozcan Extreme Rules es un evento menor Que oye, tiene su gracia Sí, sustituyó a No Mercy, si mal no voy Puede ser, porque No Mercy era el otro que había extremo Luego antes de No Mercy estuvo No Way Out Creo que más o menos fue esa la sustitución que hubo Pero siempre ha habido un evento extremo, por decirlo así Bueno, pero ahora como están con la PG, con público general Pues no pueden sacar sangre así como así Sí, bueno Siempre acaba sangrando a alguien Sí, sí Pero ponen reglas un poco diferentes Pero que ayer siempre se agradece Sí, bueno, al menos tienen juguetitos y mierdas de esas Quiero decir, nos gusta el wrestling más puro El de gran demostración de habilidad física Pero un día donde pueden utilizar armas, pues mira Los artefices son todos Sí, al menos, pues, hacen cosas graciosas Como ponerse de collar a una silla o cosas así Fue divertido Sí A ver, así que Extreme Rules es el evento anual Donde se hacen reglas distintas Y aquí, por suerte, tenemos un nuevo GameNicMatch O por desgracia Sí, por desgracia Porque, a ver La idea está bien Pero la presentación fue nefasta Fue nefasta O sea A ver, ¿qué es un GameNicMatch? Un GameNicMatch No viene siendo más que nada Que coges una moralidad de combate Y la adaptas a Lo que viene siendo el GameNic Del personaje en cuestión que lo propone Exacto Esta vez ha tocado el de Dina Bruce Pero ha habido con Undertaker, con Kane Incluso con el Gran Cali Que ni siquiera participó el mismo En el primero Y luego el segundo participó Y fue una mierda Sí, bueno En el primero se lesionó Creo que fue una semana o dos antes Y bueno Pasó lo que pasó Pero bueno En cuestión este Asylum Match Viene siendo un Steel Cage Match Con la diferencia Que no sirve Escapar de la jaula para ganar Eso Y que hay armas colgadas Bueno Sí Pero Esa es la parte Mala de la presentación Porque Había una fregona Una maceta La de la maceta tiene sentido Porque es por A ver Ya me entiendes El conjunto como tal Lo único que ves en plan Que podría tener sentido Es el palo con Alambre de espino El resto sobra un poco Pues Por no decir un mucho Es que simplemente Si hubiesen dicho la idea de No se puede escapar de la jaula Hay que ganar dentro de la jaula Ya está No necesitan más Ya A veces se complican las cosas Para mal Pero A ver La idea es buena Puede salir algo decente O incluso Que hubiese sido Una steel cage Algo más alta O simplemente Bueno Es que cerra por arriba Y hubiese sido Un pseudo Zerinajel Así que Así estaría bien Ya veremos Como procede el combate Pero En si Este Yenic match El asilo match Si y no A ver como lo ejecutan Bueno Pasamos las presentaciones Y Vamos ya a los combates Si Empezamos por el pre-show Como siempre El pre-show Para los que no lo sepan Esta la ww network Por 10 euros al mes Tienes El pago por visión Que en estos años Te cuesta 60 por cable Lo tienes en internet No nos pagan Simplemente lo pagamos Muy a gusto Si O si no Siempre puedes hacerte El mes gratuito Una y otra vez Y Reirte de ellos Pero Aún así El pre-show Se emite por youtube Y luego Ya hay otros canales Piratas Que eso Es solo otra historia Eso no tenías Ni que promocionarlo No Para la gente Sabes que existen Vamos a centrarnos Dol Ziegler Contra Baron Corbin En un combate Sin descalificación Si A ver Tiene sentido Por el hecho De que Corbin ha ido Dándole caña A Ziegler Pero Ziegler Le ganó De forma guarra A Corbin Luego Corbin Como que se vengó Y ahora Pues en stream rules Sin descalificación Sabes lo que pasa Imagino que ya Para cerrar este mini feudo De mierda Que a nadie le gusta Corbin mola Pero Ziegler no Y entonces Como Ziegler es un menos 2 Y Corbin es un 1 Pues queda en negativo Igualmente Así que Si A ver Corbin no está Del todo mal Impone Pero es que todavía No veo Aparte de su finish En el endo Que me gusta Algo que diga Wow Este tío se mueve muy bien Hombre Su finish Era menos vistoso Ese Fairfist Brutal Que mete Como finish O sea Está muy bien Pero salvo eso No veo ningún Pero aparte El Jinny como tal Es así como Una persona agresiva Pues mola Sí Eso sí Hay que ver Cómo evoluciona Ahí está el tema Pero ha tenido mucho tiempo En NXT Pero supongo que Ahora que está El roster principal Es cuando importa Sí A ver Su primer run En la NXT Fue en plan De Embatido En plan Que contaba En los segundos Que duraban Sus matches Porque ganaba Súper rápido Y era un bestia Así que vino Samuel Joe Y jaja Adiós Pues que decirte Yo creo que Creo que lo puede hacer bien Pero es que Le falta darle un toque De originalidad Al Baron Corbin Sí Le falta no estar Dos meses Contra Ziggler Entre otras cosas Ziggler lo que necesita Es vacaciones Seis meses de vacaciones Y luego vuelve Seis años de vacaciones En la Atenea Va a ser posible Que la Atenea Está a punto de cerrar Tío Que ya Que bueno Ah bueno Eso lo dejaremos A los diez Por eso digo vacaciones En la Atenea Tú y tú chistes Así que Este combate Si aprovechan Lo de nos Discarificación Pues puede ser gracioso Se van a meter De hostias Entre el graderío Está fijo Por favor Que lo hagan Si ya lo han hecho En SmackDown No lo van a hacer En Extreme Rules Mira yo te digo Me acuerdo cuando Seth Rollins Saltó En esta zona De la grada En un Extreme Rules Hace unos años Fue en Payback ¿No era en Extreme Rules? Fue en Payback Contra Evolution El último Cuando Luego en el siguiente row Les traicionó a Shield Pues yo juraría Que era Extreme Rules Fue un Tag Team Elimination Match En Payback ¿Puedes? Que Seth Rollins Le dio la vuelta Completamente al match Fue muy bueno Y de la forma brillante Sí, sí O sea Fue bueno Salvo Brabatista Pero fue bueno Nada El problema de Brabatista Es que Su anterior run Ya en sí No fue muy bueno Pero no sé Volvió para Provaría de la galaxia Sí No, nada más Pero no Si me dio pena El run que tuvo Porque no sé Es un personaje Que te esperas más Pero no lo supieron llevar Así que De este combate Bueno Puede salir algo bien Pero Por favor Que acabe ya el feudo Es lo único que le pido Sí Que acabe ya Así que Dirambros contra Chris Jericho En un Asylum Match A ver Estamos en La inauguración de un combate De gimmick Y Si ponen los Las armas De entrada Ya pues En el suelo Pues a mí me hace gracia O que estén colgadas Desde la pared Pero no Desde lo alto ¿Apostamos a que Jericho Le hará un Break of Wall Sobre la maceta? Ay pobre mí Al final acerté Cuando dije Que habrá un combate Con macetas Debería haber Macetas O que tuviese O que todos O que nosotros tuviesen Que llevar una maceta A su espalda Ya que se Mira A ver Hay una maceta En las armas O sea El Planted Bot Match Está ahí Sí Bueno Había algo con la maceta Es decir Después de lo over Que estaba la puta maceta Es decir Es decir Simplemente Bonita maceta Sí Gracias Se lleva a mi Y ya está No necesito más Para poner algo más over Que Roman Reigns Sí Por desgracia Dine Ambrose Tiene carisma Y mucho Hombre A mí Me aburre un poco Dine Ambrose Destacó algo Con su intento De feudo Con Brock Lesnar Pero ya Nunca me ha gustado Como tal No a ver El tío sabe Moverse bien Pero Si no le sabe De darle una historia Que sea Llamativa Pues entonces Pasa lo que pasa Y pasa esto No sé Nunca me ha llamado Será por gustos Pero ¿Puede servir el combate? Yo creo que sí Sí, bueno Yo tengo esperanzas Ya veremos Qué sucede Al menos va a ser mejor Al menos va a ser mejor Que esperamos Que lo de Brock Lesnar De Brock Lesnar Que fue ¿Por qué? Fue tanta desvección Para nada Hombre A ver Tuvo su intento De 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 Brock Lesnar No se puede hacer nada Contra Brock Lesnar No dice el contrato Y no No se puede hacer nada Contra Brock Lesnar Sería ya enterrarlo Y dudo que lo hagan Y creo que Jericho tiene su fama Que si Jericho tiene su fama Ya le dejaron ganar en Wrestlemania Y aparte Es alguien que siempre ha estado elevando Estrellas Lo hizo con Semepunk Lo hizo con Daniel Bryan Y con algún otro que ahora no me acuerdo Pero lo ha hecho más de una vez Yo creo que lo hará otra vez más Y aparte perder la inauguración de tu Jinnik match Es como decir Ya, ya está Si, mejor dejemos los gritos Pero si, por norma De narrativa 1-0-1 Y el Ambrose tiene que ganar Por huevos Si, ya veremos que sucede Pero es eso, lo lógico Es que gane Ambrose Si Bueno, Demis contra Keybrow Cesar y Sammy Zayn Por el Diden Intercontinental A ver Lo lógico aquí Bueno, lo que a mí me gustaría Es que ganase Cesar Lo lógico Es que ganase Owens o Zayn Posiblemente Zayn Por eso de Jack Connor Coronar a un Babyfish de la hostia Puede tener sentido Pero Algo me escama de que va a retener Miss Utilizando a Maris A ver, no hay descalificaciones en Fatal 4-Way Simplemente Maris como no participa directamente Ve que hay un ping en el que no participe Miss Lo para Aparece Miss Aparta a ese tipo Y hacele el ping Y tenemos ahí a Miss Aguantando un poco más Por no sé por qué Pero si te fijas Este feudo con Miss En el título Ha elevado el título bastante La verdad es que sí Pero seguramente hubiese preferido Que en el combate Estuviese Zayn Por no sé Nos le has puesto La victoria de Berselmenia Para quitársela al día siguiente Y ya está Es decir ¿Qué tonterías está? A ver Zayn Exactamente No sé ni por qué sigue en la empresa Porque a la gente le gusta Sí También le gustaba A la gente Sandow Y mira dónde está Por segunda vez Ay pobrecito Pero es eso Es rumoría Que después de Extreme Rules Volverá a haber despidos Se rumorea siempre Y no pocos No pocos Uf pobreza Los social Alautas Salvo Vodanas Van a ser despedidos Pero fijo Pero eso Eso lo dejamos para los rumores ¿Vale? Lo dejamos para los rumores Pero de este combate Si tienes Tú que esperas Quien gane De este combate De esta fatal 4-way Pues Kevin Owens Es lo más lógico Por eso de que Es el fucking champ Y es el fucking mejor Pero Es el fucking mejor Mejor tío que tienen En la puta empresa Ahora mismo Pero es O la guarda de Miz O el hecho de que Quede entre Owens y Zaynes Por desgracia Yo prefería que ganase Cesaro Porque Se merece algo Se merece Por decencia Cesaro tendría que ser campeón Por decencia Lucha Pero algo me dice Que de aquí a SummerSlam Habrá un feudo Entre Owens y Zaynes Por el título Sí Luego El tema de Cesaro Yo creo Le han puesto clases de carisma Porque los ha cogido muy rápido Hombre Lo único que ha hecho Ha sido ponerse Un traje Y unas gafas de sol Y aprender a hablar Que ya también cuenta Hombre Tampoco es que haya mejorado mucho eso O sea Sigue hablando igual Pero no sé Es Cesaro y mola Él habla en el fin Y ve que lo hace Así que Personalmente Yo quiero que gane Cesaro Yo quiero que gane Cesaro Porque Sería Dar validez a un tío Que vende por El puro Breslin Sí Es que es eso Hay que ver que sucede Yo me gustaría que ganase Cesaro Pero Está tan Tuerpio todo No es nada 100% seguro En este combate Pero bueno Siguiente con el combate Va a ganar Rusev Si o si Por el título estadounidense Contra Calisto Que Como dato curioso Si el día 22 Domingo Gana el título El lunes 30 Que es el Memorial Day Vuelve John Cena Y John Cena va a pedir su rematch Y ahí pues la vamos a tener liada Y claro Ponemos al pseudo ruso Contra el Capitán América Pues tenemos lo que tenemos Oh Dios mío Volvemos a los 90 Sí Sí Y no sé si te ha dado cuenta Pero el calzoncillo de Rusev Volve a tener la línea azul En vez de verde Sí, lo he visto Y es en plan No por favor Otra vez no Es lo último que queremos decir En plan Otra vez América contra Rusia A ver Es el año 2016 Ay Dios mío La guerra fría acabó Sí Se supone Pero no Claro que no En plan Oh mirad Vamos a llevar esta empresa De multiculturalidad Pero seguimos odiando A Rusia Sí ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno No tiene ninguno Claro que no Pero a Bisma Majo Le pone parote Enfrentarse contra Rusia Y los comunistas Porque es gilipollas O a lo mejor simplemente Que lo dudo Esto es algo Vamos a hacer un push En condiciones a Rusev Ojalá Porque sí o sí John Cena Va a tener su Su rematch Porque Memorial Day Porque Dia de América Porque Perdió el título Y tal Pero claro Hacerle perder el título A Rusev Dos semanas después Es demasiado cruel Demasiado cruel Y después de Zack Ryder Ha sido cruel Por un par de años No sé No siento No puedo evitarlo A mí me gusta Zack Ryder No lucha mal No a ver A mí también me mola Como un personaje Y tal Pero Este Ha sido por Rusev O sea porque me da pena Sí Ay Rusev Rusev Todos le queremos Porque sabemos Que se puede mover bien Sí Joder O sea No viste la patada En la nuca Que le metió Hoy a Calisto O sea Precioso Se levantó como medio metro Del suelo Metió la patada En plan taekwondo Y Brutal la patada Que ese tío Tan grande Y sepa hacer Moite Y decentemente Sorprende mucho Así que Tiene la pinta De que va a ganar Rusev Pero squash total Pero En plan squash No creo Has visto Bueno Es que si has visto Estas últimas semanas Lo que ha pasado Es que Rusev Lo están volviendo a poner Super over Eso sí Y luego aparte Que Prácticamente Calista ha hecho Un squash Contra del Río Y después Rusev Ha ido Y lo ha partido Por la mitad Literalmente Va a ser un squash total Y lo más probable Es que A Rusev Le dé por Hacer él Su Open challenge De forma Que el lunes En el rematch Haga el open challenge Venga el otro Para su rematch Por el título Vuelva a hacer squash Y al lunes siguiente Aparezca John Cena En el memorial day Si hacen que no pierda El título A las dos semanas Que mantenga Un par de meses Me parecerá correcto Veremos que sucede Bueno Pero yo creo que va a tirar Por ahí Porque si Rusev hace su propio Open challenge Y aparece John Cena Pues será el Waaaa Que es lo más seguro Que vaya a ser Siguiente combate Submisión match Por el título De mujeres Entre Charlotte y Natalia En el cual Rick Flair Está baneado Y si aparece Charlotte Perderá directamente El título Lo raro A ver Hay una norma Que es que Si tú cometes Descalificación No pierdes el título Es lo normal ¿Qué pasa? Que estamos hasta Las putas pelotas De Rick Flair Y joder Con sus cogorzas Que ya me empieza a preocupar Es decir ¿Tú le has visto A los últimos Últimamente? Si Rick Flair Haciendo Rick Flair Pero tío Es decir Que decirle En un SmackDown Que se Madera que se matase Con todo mi respeto Con todo el amor Que le puedo tener A Rick Flair Yo ni bueno Vale Con todo el respeto Que se puede tener A un ser humano Decente Aunque no lo sea Rick Flair Oye Los seres humanos Rick Flair Necesita ayuda profesional Para el alcoholismo Ya sé que está Muy mal Por la pérdida De su hijo Lo sé Lo sabemos Todos Pero Rick Flair Si nos escuchas Vete a un profesional Lo necesitas Por ti Por tu hija Por tu familia Por tu hígado Por todas las personas Que te quieren Y te tienen en el recuerdo Que no sé yo que sería peor Si un Rick Flair borracho O con antidepresivos Ya sabes Como su personalidad De por sí Uff Ese tío Está más para allá Que para acá O sea Imagínatelo con antidepresivos En plan Creo que sería hasta peor Pues no lo sé Pero necesita ayuda profesional Urgente O no volver O tomarse un descanso Que probablemente Todo este setup Sea para darle el descanso O sea Ojalá Porque el tío Lo necesita como nada Y desde el punto de vista De necesitar Irse a los clóricos anónimos O ante santificación O los que tengan allí Algo de eso tienen Seguro Son americanos Eso es lo que no tengan Hurra muy rica Y ya está Así que centramos El combate Este combate Lo han puesto Tan a huevos Para que gane Natalia Si Quiero decir Combate de sumisión Natalia de la familia Nightheart Ha entrado en la mazmorra Que para los que no sepan La mazmorra Es una especie De dojo Es un sótano En la casa De los Hart Y ahí entrenan Resil Fin Allí se han entrado Los mejores Luchadores técnicos Carayenses Punto Se han entrado Casi todos los Hart Incluso Tyson Kidd Hombre ¿Pasó por ahí Daniel Bryan? No me suena Seguramente no Pero oye No sería raro El tío ha estado aprendiendo Todo el mundo Pero básicamente Que los canadienses Les encantan Las llaves de sumisión Porque son canadienses Les gusta El estilismo Y Este es un combate Donde solo puedes ganar Por sumisión Lo cual está bien Porque Al quien tenemos Que ya sabe hacer buenas sumisiones A Natalia Que es que me hace mucha gracia Porque en Payback Emulan el Screwjob O sea La estafa Que le hicieron 20 o 15 años atrás Al tío Sí Y ahora Un submisión match En Extreme Rules No sé cómo lo han puesto Pero siga Ahora sigan A Chardot Es para coger ¿Recuerdas que Submisión match Estuvo Hoy se me ha olvidado El nombre de De Hart ¿Bread? Owen Sí De Brett En el cual Contra Hostia Estoy Estoy súper Bueno Contra Stone Cold Un submisión match Me da que van a emular otra vez eso Y va a terminar saliendo Hale Natalia Natalia Hale Imposible ¿Y qué hizo Brett? Vale Vale Sí En su momento se hizo Y al final Es que Que se pongan a Emularon aquello Y era un submisión match Es en plan Os estáis pasando un poquito Con la nostalgia Lo que pasa es que En un combate De Creo que fue Breselmania ¿Fue Breselmania? Sí Fue un Breselmania Un submisión match Bret Hart Contra Stone Cold Y Steve Faust Que se hizo un doble turn Bret Hart Pasó a ser Hill Stone Cold Pasó a ser Face ¿O fue al revés? Sí Básicamente Quien terminó Face Fue Stone Cold Que básicamente Fue El momento que lo alzó Exactamente Fue un gran combate Y es muy difícil Hacer un turn Que quedé bien Y hacer dos A la vez Que es muy difícil Y Solo que en ese momento Se hizo tan bien Que Que todo el mundo Lo aplaudió Y como mínimo En este Charlotte Volverá a ser Face Si miras El setup Que han ido haciendo Durante estas semanas En plan Yo quiero ganar A la Charlotte De entonces Tiene sentido Además porque Se está separando mucho De su padre A nivel argumental Ahí está Tiene sentido Así que No sería raro Ver algún Face Turn O algún Turn En general Pero debería ganar Natalia por huevos Sí Ganará Natalia Y Charlotte Quedará como Face ¿Y con que Charlotte quede de Face Y deja de ir del chica Mala que no le sienta Nada bien No lo consigue hacer No es su padre Por Bueno Por desgracia no Por bien Por fortuna No es su padre Sí Aunque por desgracia Se parece un poco Y eso Da un poco de grimilla Sí O sea Da un poco de grimilla La verdad Así que Bueno Pasemos al siguiente combate Que Este parecerá Súper cómico Porque es The New Day Contra los Bodevillians Sin ninguna regla especial Tag Team Ya está Sí Sí Por el título Y me da Que Retendrá New Day Para poder hacer el récord Con el título Sí Y ya cuando vuelvan a aparecer Enzo y Cash Sí Pues ya Se ponen el título ahí Tiene sentido Pero bueno La verdad es que esto No tiene mucha historia Es decir No se han enfrentado muy directamente Son Dos cómicos Dos trajes de cómicos A su manera Sí Unos con Cereales de culo Y otros con Que viven en el pasado Y ya está Que oye Los dos tienen su gracia Pero Es que no les puedo Refrentar Es decir No pega ni con cola Tiene que decir Que el Zay Cash Pues contra los Bodevillians Pues tenía sentido Son estilos Claramente Opuestos Pero es que En esto No consigues Hacer decir Nada No sé No me dicen Nada de este combate ¿Y a ti? ¿Qué? 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 Los Bodevillians Se mueven muy muy bien? Así que bueno El combate main event Será Roman Reigns Con Jimmy J Uso La familia Contra AJ Styles Locals Y Karl Aldersen El club El club ¿Por qué no los llaman Ballet club? ¿Por qué no? ¿Por qué trademark? Ah es cierto Pero los llaman El club Es decir El club Hay más clubs Que eso El club Por favor Mira Esto va a ser Roy en plan Estará a punto de ganar AJ Aparecerá Finn A ver Ya han puesto a Finn Para luchar por el título En un takeover No sé yo Eh Si En un takeover A dos Tres semanas De diferencia Pero no tiene nada que ver Eh Impide que ella Estais ganar el título Para luego perder Contra Joe Eh Tres semanas después Y luego en el siguiente PP preview Pues ya van haciendo el building Para Meter a A Finn Balor Por ahí en medio Ay Y si Bueno Y todo esto Tendría sentido Si por ejemplo Hacen un AJ vs Finn Balor Y luego Vuelve Rodins A pedir su título Y ya Lo tenemos todo montado Se quitará Rodins Sería genial Pero bueno Un feudo entre cuatro No lo veo del todo mal Nah Se separarán En plan A ver Quién es el líder Del club El club Parker Fundó Prince De Witt Alias Finn Balor Eh Pero Se apuntó Y se metió muy bien ¿No han visto la camiseta Que suele llevar Finn Balor ¿No? Finn Balor Club Bulletproof Bulletproof Valor Club Eh Pero eso Valor Club Que encima pone Bulletproof O sea Prueba de balas Y Bang Bang ¿Quién son los Bang Bang Que han venido recientemente? El Valor Club Es lo que la música Pues personalmente Todo en mi corazón Sería muy feliz Y perdón Ya cualquier cosa Visión más bajo Durante cuatro meses Si AJ Styles ganarse Pero no va a ser así No O sea Va a ganar Roman Roman Winslow The Booman's Reign Budisman Reigns Y nos odiaremos todos Y nos preguntaremos Que por qué cojones Seguimos viendo esta empresa Y lo volveremos a ver El lunes En el round Si Somos así Por dentro Gritaremos tanto Como hizo CM Punk En su momento Pero a la mañana siguiente Estaremos viéndonos otra vez Si O sea Es así Si Si El mundo es un poco cruel Así que Ojalá Gane AJ Styles Pero va a ganar Roman Reigns Y al menos Hay algo bueno Pero Oye El combate de El combate de De payback Fue bueno Fue bueno Si Pero es eso Lo que yo digo Yo creo que estará a punto De ganar Styles Pero Valor Lo va a impedir Pues se Narigans Así que Ojalá Este bien Si se estrena A fin Valor En el roster principal Seré feliz Pero dice Que todavía no hay planes Para él No sé por qué A ver No tiene por qué Aparecer A tiempo completo Otros han estado Intercalando Como hizo Owens Hasta que ya Perdí el título del todo Hizo sus remaches Y simplemente Se quedó en el roster principal Puede ser exactamente Lo mismo Tampoco tiene por qué Aparecer mucho más En la NXT Hasta el takeover Ya Ya está O sea No hay mucho más que hacer Pues Con eso todo ¿Tú qué esperas hacer ahora Del evento? Bien? Mal? Que probablemente Tendría que esforzarme A no quedarme dormido Eh Si De las 2 a las 5 de la mañana Es muy Ya No suele pasar Yo espero que al menos Se avancen historias Algo Que cambie algo Con un nuevo campeón Seré feliz Porque Payback nuevo cambios Apenas Ni uno Yo Con que Haya Dos nuevos campeones Me conformo Yo con uno Me conformo Ya está A ver Estará Rusev Estará Natalia O sea Minimo esos dos Por huevos Luego ya si hay alguno más Pues mira Estará bien Pues sí Porque Se me un gocho En inglés Como campeones Pues puede estar Puede tener gracia Ya fueron campeones En la NXT Del roster principal Me refiero Ya Pero me refiero Que tuvieron un buen run Sí Muy buen run Y creo que perdieron Contra Lucha Dragons Que no fue de Revival Pues no sé No me acuerdo Ahora estoy un poco perdido Sé que Lucha Dragons Fue campeón En la NXT Durante poco tiempo Ah no me sé Cómo va todo Pasó hace tiempo Pues eso Así que Pasamos a los rumores ¿Qué tienes por aquí? A ver Quitando el rumor Que hemos comentado Sobre John Cena Se dice que Al siguiente lunes Volverá Seth Rollins Y es por eso Que estuve Diciendo Que probablemente Valor impida Que gane Styles Y por la otra banda Estará Rollins Que volverá Por su título De cara Que habrá un feudo Pongamos que pa verano Entre Rollins Y Reigns Por el título Y luego Finn Valor Y G Styles Que haya que poder Destear todo el sentido Del mundo Sí A ver Es lógico Porque Quien haya seguido Aunque sea un poquito New Japan Pro Wrestling En el último Paper View Creo que fue Bueno El último programa Del Del Deste El Bullet Club Se volvió en contra De Styles Así que Tendría sentido Que simularan eso Ya De forma que Que no Que club es mío Dice Valor Y ahí está Dice Eh pero que XD Peleémonos Y ya está Tendría sentido Pero lo dicho Eso no cuenta con Morobor Es una especulación Ya Lo que se sabe Es que John Cena Volverá el día 30 Y lo más seguro Es que el día A ver que lo tengo por aquí El día 6 Va a volver Seth Rollins Por fin Se dice Que al rol Siguiente Volverá Lo más probable Que es más Ya creo que Fue la semana Pasado así No recuerdo Si era una entrevista Una rueda de prensa O qué Vince dijo Que habrá Grandes retornos Próximamente En plural Vale Así que Eso lo confirma Un más Me parece genial Luego Los despidos Si Se dice que Una vez después De Extreme Rules Volverá a haber Otra oleada De despidos Si porque Ya hubo una oleada Bastante gorda Y necesaria Hicieron 8 despidos Un viernes No se si fue El viernes Si el viernes No se si fue el viernes Pasó el otro 8 despidos del tirón Quitando que un día Antes o dos Hubieron otros dos despidos Y ahí va el tema Si se dice Que van a limpiar Aún más el roster Si porque Normalmente suelen hacer Una ronda Gorda de despidos Cada año A por estas fechas ¿Qué pasa? Pues que al parecer Tienen mucho talento Que no utilizan Y como no tienen Donde ponerlo Pues oye Buscaros la vida La verdad es que De los últimos despidos Lo único que lamenté Que se fuese Es Damien Sandown Si pero ¿Cuántos años llevaba En el limbo? Pues lleva desde 2010 Y lleva Un año en el limbo Prácticamente Sin aparecer Eso si Quitando el periodo De Mizdo No hizo nada más Y no fue Pero por culpa De el bloqueo Es decir Es un personaje Que puede sacarle Algos Pero es muy complicado Es decir Es un personaje Que es inteligente Y eso no suele gustar nunca Es más Creo que fue La semana pasada Más contratos Que finalizaron Fue El contrasto De performer De Christian O sea Seguía como luchador En la empresa Ya Que dices Llevaba cuatro años Sin luchar Yo le vi en el Inhibition Chamber 2014 Así que dos años Pero no tanto O lleva sin luchar Todos o tres años Lo que pasa Es que los contratos De performer Suelen ser de al menos Tres años Pues por eso Lo que vieron Fue en su momento El renovaron el contrato O para un último run Pero tienen que ser De tres años ¿Qué pasa? He estado Tocándose los huevos Haciendo el show Bueno El show Ha sido hace poco Pero bueno Otras noticias Es que hace poco Le renovaron un contrato Como luchador A Triple H Que dices En serio Vale que Sigue en forma Y tal Más que incluso Hace diez años Pero Este es un mejor momento Ahora mismo Sí Pero Es que ahora mismo Si lo piensas bien No tiene cabida En el roster No Y ya está Como ejecutivo No tenemos demasiado sentido Pero creo Que lo guardan para Por si las moscas Veremos Pero es que es eso No sé si ha sido un contrato De cuatro años O así que lo han hecho Tres años Os le han dado A lo menos por lo que He traído No sé No Cifras como tal No sabría decirte Pero bueno Es que le han hecho Otro contrato Y es en plan Ya bueno Luego Dana Brooke Parece que va a luchar Este domingo Tendría todo sentido Por lo que han ido haciendo Tanto en el Pasado viernes Como ayer lunes Probablemente En el Smackdown Que se grabará esta noche Se sitúe Probablemente Otro Roll up O algo de esto Ya Hay el mosqueo Se apalicen entre ellas Y pum Otro combate por ahí Porque normalmente Suele ser eso Unos ocho combates Contando el pre-show Ya Así que tenía Otro sentido del mundo Y aparte que solo hay Un combate De mujeres Desde hace un año Hacen dos combates De mujeres Y me parece bien Pero bueno Recordamos que esto Lo estamos grabando El martes por la tarde Todavía ni se ha grabado Smackdown Así que puede pasar cualquier cosa Ahora mismo Son las 12 de la mañana En Estados Unidos Así que Hasta la noche Que se ponen a grabar No sé si es Hora de print time O tal Porque básicamente Pues también el show La gente lo ve en vivo Y comentan los spoilers Los overreddit Tío Los foros Sí Es eso Así que Luego TNA Que se las cierra Cada vez más Sí O sea Es Circulan Bueno Más que rumores Se confirma Sí Se confirman Vamos a decir Rumores muy agigantados Sobre que No está pagando A sus luchadores Hace poco Tuvieron que cambiarse El domicilio De unas oficinas A sus almacenes Sí Para cortar gastos Pero Pero ahora parece Que ni pueden pagar A los luchadores Hombre Ten en cuenta Que tienen gente Con contratos Muy bestias Sí Como los Hardy Kurt Angle Creo que sigue por ahí No Kurt Angle Desde noviembre Desde diciembre Que ya cortó Ah sí Joder Hostia No estás muy al tanto Pues yo vi uno hace poco Y estaba Kurt Angle Tienen shows grabados Igual que por ejemplo La semana que debutó Eric Young En la NXT A la semana siguiente Estaba luchando en la TNA Porque eso era grabado Hace tiempo Uff Vaya Pero cuántos shows graban estos No estoy al tanto No sigo la TNA Pero eso Pues deben de grabar un pollón Yo sé que el de la NXT Graban como tres o cuatro O de una tanda Sí Bueno Graban un par Seguidos Sí Luego sé que lo mismo Hacen con Lucha Underground Pero bueno Pero eso le habito Una post Hombre Lucha Underground Es que al fin y al cabo Eso ya es Todo grabado Y con guión Y tal Y es todo más preparado Bueno Eso es Pero bueno O sea es otra forma De ver el wrestling Sí Es totalmente diferido Lucha Underground Pero en comparación Que Digamos Rollo WWE TNA y tal Es Grabado en vivo Por decirlo de alguna forma Y pasa lo que pasa Ya Pero Poco más que comentar Sobre Stream Rules Pues ninguna noticia interesante Que hayas visto Nada Nada Sinceramente No hay mucho más que contar Yo sí que he oído un rumor De que quieren hacer Una WWE Network Premium De eso no he Escuchado nada Bueno resulta que Parece ser que En unos cuestionarios Que han enviado A algunos suscriptores Han preguntado ¿Estarías dispuesto A pagar 15 al mes Por ver Raw y SmackDown Al día siguiente? Personalmente Teniendo en cuenta Que casi siempre Me lo veo al día siguiente No me importaría una mierda Y tenerlo directamente En HD Pues oye Pues sí La verdad es que estaría bien Para si no tener que tirar De los torrents Sí Básicamente Y aparte Sería 5 euros más De lo que toca Espero Yo espero que al menos Aparte del Raw y el SmackDown Dicen algo más ¿Sabes cuál es el problema de esto? ¿Qué? Que Raw y SmackDown Están contratados Por USA Network Ya Los problemas de derechos Son muy complicados De hecho Ellos mantienen Superstars Porque tienen que Superstars y Minivend ¿Qué pasa? Superstars lo ponen En la Network Minivend no se emite Más que en Canadá En Minivend Lo hacen en Hulu Y en Hulu También Pero porque Son dos Nombres que ya tenían De antes Y los revenden Lo he dicho Minivend Se emite Se emite en Canadá Y luego se pasa a Hulu No sé exactamente Como va Antes estaba en la Network Y lo quitaron Así de sopedón Pero ahora está en Hulu En Hulu, sí Y bueno Pero a ver Que la estrategia Tiene sentido Pasaron SmackDown A USA Network Para De forma Que sea más sencillo Portar las cosas Porque si mal no voy Ahora por ejemplo A España llega La misma semana ¿Puede ser? El de Raw sí El de SmackDown No estoy 100% seguro Bueno No estoy 100% seguro Porque no lo veo demasiado Pero yo te digo El Raw que llega a España Sí que es el de la misma semana Que ya es un logro Sí O sea No sería muy difícil Que sea en plan Oye Lo tienen en su propia Network Están haciendo a la gente Pagar un extra Ese extra Era para los royalties Pues seguramente Pero lo dicho Lo han preguntado Y la gente está interesada Pero claro Son las licencias Con US Network Con Hulu Con un mecánico Canadiense Por el tema de Los derechos de Raw Porque Hay algunos Raw en la Network Pero son de hace Casi 10 años O así Sí O sea Cosas que ya han expirado Que en su sentido Es ya casi No lo que Sí o sea Básicamente Cada tanto tiempo Ponen un nuevo paquete De episodios de Raw Y tal Pues eso Son muchos problemas De derechos Pero bueno Poco a poco Lo irán poniendo todo O sea Lo más seguro Es que lo acaben poniendo De forma u otra Y hacer algún tipo De acuerdo Para que Oye Ya que nuestros usuarios Están pagando esta premium Esta parte de la premium Te la damos a los tíos a Network A cambio de que nos dejes Ponerlos Osos de Raw Y SmackDown Es que precisamente Será por eso Que será un pago extra Porque royalties Sí Tiene sentido No van a regalarlo Porque sí O sea Al final No Para nada Que cuesta eso Así que Yo creo que lo van a hacer Por huevos O buscar O buscar alguna forma O buscar alguna forma De hacer algo premium Sí O sea Estará bien O incluso Yo que sé Si consigue Ha habido algunos eventos Que está El audio alternativo A lo mejor Podían tirar algo Por ahí En plan Poder tener Todos los eventos Con el audio Bueno Por ejemplo Un japonés Que tenga el audio japonés El tal El cual Pues oye Si Lo hacen rollo así Pues También puede ser Un incentivo Para que alguien Pague un premium En plan Oye Que yo quiero comentar En castellano No Pero Por poner el ejemplo Y nada Yo creo que Poco más Que decir sobre Sabes 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 Yo digo porque Yo ya he probado Un sistema De ver eventos Deportivos Con realidad virtual Y tiene toda la gracia Del mundo Y una cosa Que me preguntaron Fue ¿Pagarías más Por este servicio? Y creo que Puedes tirar por ahí Veremos Podría ser algo interesante Ver los combates Con realidad virtual No veo por qué no Veremos Veremos Así que Eso es todo por ahora ¿No crees? Sí Todo por ahora Porque tampoco es que haya Gran cosa más que contar Y ahora sí Ha habido bastantes cosas Estaba el rumor De que a lo mejor Rincojón O se hacía con los derechos De TNA Eso llevamos un par de meses No tanto Un par de semanitas Por favor Compra TNA Por favor A ver Compraría en plan Los derechos Por tener una librería De De combates Sí De combates Sí Lo que viene Sobre todo Por la librería Por el trato Por Por la cantidad de merchandising Que pueden tener Con sus contratos Con fábricas Y demás Sí Tendría en todo el sentido Y o aparte Contrato televisivo A ver Contrato televisivo Ringo Formel Está en Destination America Que eso al menos Tiene su público Luego O Tiene Pop Que no tiene Ni 250.000 Espectadores Es una cadena femenina Hombre Es cierto Cambió a Pop Antes estaba en Destination America Y antes estaba En Spike Una cadena De sector masculino Que tenía todo el sentido Del mundo Como curiosidad Jeff Hardy se apuntó En un concurso De Best Inc Le hicieron un pulpo Bastante Así a esa Tengo aficiones No puede evitarlo Sí Como Total Divas A ver Es gracioso Cuando hay armadillos Sí Bueno Bueno Supongo que eso es todo Sí Sí Ya hemos hablado De wrestling Y no wrestling Así que Dani Muchas gracias A ti Así que gente Si os ha gustado Dani Id a Atacos Barbudos Que de vez en cuando Suben algo De vez en cuando De vez en cuando Y muchas gracias Dani Nos vemos por el siguiente mes Sí ¿Por qué no? Pues nos vemos por el siguiente mes Y muchas gracias por verme Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Hasta luego Adiós Adiós Adiós